Si nos sentimos charlando en el corazón, debe ser motivo del orgullo. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy día? Compartir nuestras experiencias con ustedes, nuestra visión de futuro. Por eso nuestro lema siempre es, prueba siempre al futuro. Después nos vamos a dirigir al segundo local que tiene la Escuela Nacional de Marina Mercante, por lo tanto tenemos dos, el otro tiene un área más grande. Ah, sí, son de... ¿Qué pasó? Ah, preguntas. Preguntas, sí, señor. Ok, Eduardo Valle, de la Universidad de Turística de Perú. En referencia al comandante Plaza, todos debemos saber de que en el Real Felipe, dentro del Real Felipe, hasta el año 1978, estaba el cuadro pintado por él. No, por eso el cuadro de él, ahí en el talón de los seres. Incluso hay una placa de fierro en la pared donde está el nombre de él, ¿no? De Fulano. De Fulano Plaza. Pero por cosas de la vida, esto es una anécdota que todo el mundo lo debe saber, el sobrino bisnieto, que tiene una agencia de turismo, el Vino Flores, trajo a su pariente de la Argentina, porque él es argentino también, la señora argentina, porque él es nacionalidad peruano, nos invitó al Real Felipe para que vean la imagen del general Plaza, de su bisabuelo. Resulta que llega la familia todo, es decir, contento para ver pues la foto de su ancestro, que no lo conocían porque son argentinos, y se da con la grata sorpresa que ya no está el cuadro. ¿Qué pasó? Llamaron al coronel, de ese entonces no sabía, llamaron al segundo, tercero, nadie sabía. De tal, a alguien se le ocurrió decir, este, ya ven al restaurador. Llamaron al restaurador a un señor que restauraba el cuadro y él dijo que había visto sacar el cuadro del general Plaza y se lo habían llevado. ¿Pero quién? ¿Con qué autorización? ¿Qué pasó? No sé, que se tiene que hablarle al general de encargado del museo. De ese entonces, como cuatro años atrás, resultado de cuentas y una significación de correspondiente, el cuadro salió del Real Felipe. ¿Dónde está? Nadie sabe dónde está. Hemos hecho un estudio, un seguimiento, y hemos encontrado el cuadro en la avenida, en el Paseo Colombo, en el centro histórico del Paseo Colombo. Ahí hemos encontrado el cuadro, que lo llevaron a restaurar, y el general Rahman, que es el encargado de... ¡Hamba! ¡Ah! ¡Hamba! 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 Ya, algo así, no lo quiere soltar. Entonces dijo, bueno, lo que pueden hacer, traigan el restaurador, ponen una copia y se lo llevan, lo ponen allá. Digo, pero ese no es el chiste, porque el chiste, pues, este cuadro originalmente pertenece allá, fue pintado para que esté allá. ¿Cómo vino a dar acá? Bueno, hay un seguimiento... Mire usted, yo le agradezco eso, no sabía del cuadro, que dicho de paso, debe ser de muy buena factura por el año, ¿no? Sí, 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 ups. En el número dos, un articulito, pues, y qué es ese. No, ya hemos hecho. No pasa que lo devuelvan. Hemos hecho lo mismo. Y que como el cuadro, le da un monumento al hombre. Entonces eso, ese seguimiento, incluso hemos pedido al alcalde que le hagan un monumento acá, un busto, aunque sea, ahí, en el Real Felica afuera, incluso donde murió, donde la bala le pasó con la cabeza. Ah, sí. Pero nadie nos ha hecho caso. Las cargas en el cabello no van a hacer. Lamentablemente, aquí en la su autoridad le han puesto un monumento a terceras personas, pero la hay que poner, no le pones. Muchas gracias. Nos ha gustado a todos. Día a usted, señor. Bueno, en correlación con las palabras de Rondo Valle Durán, lo que es cierto, la idea es que lo que ha contado es cierto, pero más allá. Nosotros hemos enviado como prensa, tú, callado, un documento al orden, a lo que es el orden callado, se trata de un orden callado, de año 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, para caer en el busto, exactamente, donde falleció el general José María Paza Rodríguez, exactamente, el billeto ha vivido en la punta, y ahora tiene su agencia de turismo, que es importante. Entonces, hablé con los ocho opiniones, el gerente del protocolo, y me dijo, antes que termine el gobierno de Pascal, de Felipe, de los Caballeros, que era el busto. Bueno, se negó con el busto, y también es importante, ¿no, Perú? ¿Por qué? Porque era gobernador de Callao, entonces sabrá que es gobernador de Callao, y él salió con la hueste, digamos, los soldados de la Real Felipe, a Manuel Ignacio de Pago, a hacer todo lo posible para que, lógicamente, no quebrara la Constitución, y es lo que celebramos lógicamente el pasado año. Entonces, yo quería, realmente, a la palabra de Eduardo Valle Durán, decir que si ha hecho una gestión, pero por circunstancias, todavía en el municipio de Callao, ¿quién le corresponde? Y también, digamos, en esa oportunidad, le dio un documento al consulado de Argentina, y nos comunicaba que no tenía una partida para sí. En este caso, hablamos de gloria, o de estas cosas. Hay que hacer un trabajo de saturación.